El cobro de piso y la inseguridad incrementó de forma considerable durante los últimos meses, señaló el diputado local del PAN, Miguel Hermida Copado. Consideró que se debe evitar la politización del tema y a su vez que el gobierno reconozca el aumento de la incidencia para mejorar la estrategia de seguridad y garantizar la integridad física y patrimonial de los ciudadanos. Hemos tenido atisbos de problemáticas que ya sugieren que puede venir o que puede arreciar el problema de seguridad, entonces a mí me parece importante que el gobierno voltee a ver y que se pueda trabajar institucionalmente muy fuerte en el tema. Admitió que urge reforzar la seguridad en Veracruz y mejorar la estrategia en el país. En el caso del Estado, se tiene que dar certeza para evitar el cierre de negocios y la fuga de capitales. Hemos visto las estadísticas en el país y el cobro de piso está creciendo constantemente, es decir, la delincuencia organizada está mutando de actividad, es una actividad que ahora le genera grandes ingresos, entonces yo no te puedo decir si eso fue o no, pero lo que sí se ve en estadísticas a nivel nacional es que este tipo de delito está creciendo, entonces es importante que el gobierno de manera preventiva ataque de raíz el problema. Consideró que existe poca disposición en el Congreso local para llamar a comparecer al Secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, Bogarríes en la Cámara para Imagen del Golfo, Laura Morales.